Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, el primer libro que me he hecho ha sido El Hombre de Tiza de C.J. Tudor en edición de bolsillo, que es una edición limitada, 6.95, más me dieron un marca páginas y tengo ya bastantes ganas de leerlo. Bien, otro libro que adquirí este mes es El Orgullo del Dragón, de Iria G. Parente y Selene Pascual, de Editorial Nocturna, que nos viene además con un calendario de las épocas en las que transcurre, este por una parte y este por otro, y es un libro que bueno, como veis ya empecé a leer y me está encantando. Otro libro que adquirí este mes ha sido En Bolsillo, el día que se perdió la cordura de Javier Castillo, por fin puedo quitar esta faja, que las odio, y bueno, ha salido también la segunda parte de En Bolsillo, pero bueno, yo he decidido comprar primero esta, a ver si me gustaba y así me animo, cojo la segunda. Otro de los libros con los que me he hecho este mes a través del reto del gato literario del mes de mayo, ha sido Mi otra mitad, de Andrea Izquierdo, que es el único libro publicado de ella que me falta por leer, y es distinto de todos los demás, además bastante finito y le tengo bastantes ganas. Bueno, ahora os enseño dos libros que me han llegado de intercambios, uno es un manga, que es Vampire Princess, el tomo número uno, de Manga Line Ediciones, que tiene bastante buena pinta, así, y también me ha llegado de otro intercambio, Insomnia de Stephen King, que viene así sin la contraportada, pero bueno, si lo tengo, que además es bastante tocho y le tengo bastantes ganas. Bueno, otro libro que adquirí gratuito, ya que estaba en Kindle Amazon de oferta durante un fin de semana, es Sania de Laura Flanagan, os dejaré el libro por aquí, yo os digo, estaba a cero euros y se acabó la oferta, y también por parte del autor, me llegó Circo, La trupe del bosque de marchito, de JJT Apria Menéndez, Editorial Caligrama, y es un libro que estaba deseando tener en papel. Bueno, otro libro que adquirí, que salía el día 21, si no me equivoco, y le tenía muchísimas ganas, es Largo Pétalo de Mar, de Isabel Allende, de Editorial Plaza y Janés, no me dieron un marca páginas, es un libro que ya le tenía muchísimas ganas, es mi escritora favorita, me he leído todo de ella, y a ver qué tal. Un libro con el que me he hecho, que hacía tiempo que le tenía ganas, es este, Helter Skelter, de Vincent Bugliosi con Kurt Kendry, y bueno, lo veis ahí, que es la verdadera historia de los crímenes de la familia Manson, los que mataron, por ejemplo, a Sharon Day, y la famosa discasada con Roman Polanski, si no me equivoco, me venía además con dos marcapáginas, de mi propio libro, así que genial, es un pedazo tocho, que viene con fotografías además, y tiene creo que 900 páginas, una cosa así, y también de parte de edición anticipada, me ha llegado este libro, Los Señores del Humo, de Claudio Cerván, que es así, tipo thriller, también es bastante gordo, un poquito más de 550 páginas. Bueno, en la caja literaria juvenil, de Café y Letras, del mes de mayo, me ha llegado Héroes de Cobre, de Marta Álvarez y Guazel Serón, con ilustraciones de Medusa Dollmaker, de Nocturna Ediciones, en La Adulta, la misma de Café y Letras, La Adulta, me ha llegado 8 millones de dioses, de David de Gil, de Editorial Suma, luego, como estamos haciendo la lectura conjunta del primer libro en un grupo de WhatsApp, y estamos ya prácticamente acabados, pues he decidido comprarme la segunda parte, que es de Dreaming Spires 2, que es Contra la Fuerza del Viento, de Victoria Álvarez, que es una trilogía, y bueno, me lo decidí comprar porque me gustó mucho la primera parte. En un intercambio, a través de una página, a través de un grupo de Facebook, me ha llegado El Testamento de Judas, de Daniel Esterman, no sé si se pronuncia así o Esterman, de Editorial Círculo de Lectores. El último libro que me ha llegado este mes, me ha llegado por parte del autor, y es El Claro de Ozar, de las Crónicas de Ozar, el libro 1, de Carlos Iglesias T. Este me vino dedicado, me vino también con estos dos marcapáginas, este que es así por delante, por detrás es así, y luego este otro, que por detrás es así, y me vino también con dos mapas, que son una pasada, como así en tela la que se hacían los mapas de antes, este es uno de ellos, se trae las tierras de Otsan, bastante detallado, y el otro mapa que me ha llegado, es este también de la misma forma, que es la tierra conocida de Otsan, ahí lo puedes ver, o sea, si no sé cómo describirlo, y bueno, esto ha sido todo por el mes de mayo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas nuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.